Hola, mi nombre es Sharon McLaren y esto es El Camino de Sharon. Unos tacos representativos que muchos de nuestros padres inclusive vinieron a noviar aquí. Son estos tacos que están atrás de mí desde 1952 sirviendo unos ricos tacos. Entonces ahora queda disfrutarlos. Acompáñenme. Bueno chicos, el lugar está entre Calle Tercera y Calle Cuarta sobre Avenida Revolución. Y aquí está. Es un lugar pequeñito, pequeñito, pero de mucho valor histórico en la ciudad. Hola chicos, ahora sí llegó la cosa más hermosa que es probar el rico taco. Y pues así te lo sirven, con una cebollita, con rabanitos, y también cebollita encurtida, su salsita. Miren, ay qué rico. A ver cómo lo agarro, no lo puedo agarrar. Así. Pide carne, que es el más popular que piden aquí. Pero también hay de frijol y de chicharrón. Esto de carne, está muy bueno. La carne está muy condimentada. Es como, explota el sabor en la boca. La salsita está muy bien, no es muy picante. Para la gente que no le gusta mucho el picante, está muy bien con salsita. Y le da el toque delicioso. Así que, recomendadísimos. Los precios se los voy a poner aquí bajito. Siguiendo en esta ruta gastronómica, vamos a probar unos tacos que ustedes mismos me recomendaron en Villería Guadalajara, ubicado en la zona norte. Así que, si ya fuiste a los que están en centro, te vienes bien facilito aquí. Entonces, acompáñenme, vamos a ver qué tal. Y llegaron los tacos. Bueno chicos, ya nos sirvieron nuestro taco de birria de res. Es la especialidad del lugar. Son tortillitas hechas a mano, como ya vieron en las imágenes sexys, pornográficas de comida. Y aquí ya te ponen todo, ¿no? Pues que es cebollita, que es el cilantro, todo. Y tú ya se lo pones en su tatito. Y ahorita vamos a degustarlo. Ay, qué bonito es esto. Así que, ahí les voy. Súper bien reportados, ya ven la proporción. Son súper, súper ricos. Ya saben, ubicación y precios se los dejo aquí en la pantalla. Así que, vamos por el siguiente. Bueno chicos, nos encontramos ahora en otro área de la ciudad. Estamos en Playas de Tijuana. Atrás de mí se encuentra el toreo. El único que está cerca del mare, buen dato. Y ahorita nos dirigimos a la taquería El Dorado a probar. Ya es nuestra tercera taquería. A ver si me alcanza la panza para comerme todo. Miren chicos, para que no haya pierde. Se bajan de aquel lado en la esquina y se vienen todo, todo, todo derecho. Aquí está nuestra plaza monumental. Y aquí está el marecito. Y aquí está en la esquina. Pip. Ya vamos a llegar. Listo chicos, llegamos aquí a El Dorado desde 1997 sirviendo ricos tacos. Y vamos a probarlos y a comprobar si es cierto su fama. Así que, ¡acompáñenme! Muy bien. Como ven, ya nos llegó esta delicia. Miren nada más. Es un taquito de birria porque aquí es lo que venden birria. Y tiene su quesito, su costita de queso. ¡Ay, qué rico! Se me ha quedado a la boca. Le voy a poner limoncito, ya saben, para que le den el toque perrón. Ya trae su salsita, ya trae todo. Y pues, paso a degustar. ¡Oh, mira nada más! ¡Oh, ya está truena! Está riquísimo. Tiene una costrita de queso crujiente abajo. ¡Mmm! Truena bien rico. La birria, sus frijolitos. Su salsita que pica así bien poquito el hígerito. Esto es súper genial. Me pedí un agua de chata. Tienen, ya saben, refrescos, soda, todo eso. Y tienen también aguas frescas. Yo pedí una de chata. Y una de comédica. Bien rica, ya las probé también. Y pues, nada. Voy a echarme este taquito deliciosamente rico. Y ahorita les voy a poner unas tomas así pornográficas de estos tacos. ¡Disfrútenla! Bueno amigos, ya estamos en nuestra cuarta parada, en nuestra ruta de los tacos de Tijuana. Y nos seguimos encontrando en el área de playas. Así que si vienes, puedes echarte un chapuzón en la playa saliendo de aquí. Bueno, antes de, porque no debes de entrar un comido, ¿no? Bueno, estamos en la taquería El Francés y vamos a degustar sus especialidades. Así que, acompáñenme. Bueno chicos, ya nos tejieron nuestros tacos. Estamos aquí en Taquería El Francés, en playas de Tijuana. Así que, miren, pedí uno de asada con sus frijolitos. Trae todo bien rico su guacamole. Y uno de adobada. Así que, uy, no sé ni por dónde empezar. Mira, primero vamos a darle una mordidita al de asada. ¿Qué les parece? ¡Oh, se ve delicious! Mira, tortillita chamano, también plus. Ya saben. Ahora vamos por el de adobada. No le eche limoncito. Es que sin limoncito ya saben que esto no amarra. Su limoncito, su tortillita. Me gusta más este. El de adobada. La adobada está bien complementada. Está muy rica, suavecita. Mi voto fue de adobada, chicos. Si vienen aquí a Taquería El Francés, en playas de Tijuana, un día no es de adobada. Y la agüita la pedí de naranja. Es naranja natural. Así que, aprobado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!